La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Ya decimos que tenemos una brecha de especialistas, lo que tenemos que hacer es ir aumentando los especialistas con los que contamos en el sistema y ojalá generar una instancia y una modificación legal que nos permita hacer este retorno porque hoy día, si bien tenemos un concurso que se gestó por primera vez, que es muy perfectible, que tuvimos bastantes conflictos en realizarlo pero creemos que lo que tiene que haber acá es una modificación legal y que no dependa de las voluntades políticas de turno para ver si efectivamente se genera o no se genera este retorno de especialistas porque yo creo que es muy sin sentido y a todos nos puede hacer ruido de que el Estado está formando especialistas y después no le genera una instancia para poder retornar por lo tanto esas son nuestras mayores preocupaciones, queríamos venir a exponerla acá, les entregamos unos documentos más o menos que hablan de los números, ya este año en el concurso 507 colegas se van a hacer la formación estos colegas se llevan su cargo, por lo tanto no es que el cargo se quede en la destinación sino que se lo llevan hasta que terminan su formación y nos va a generar una brecha más o menos de 280 cargos que necesitamos, 280, 300 cargos nuevos para poder mantener estos 2.580 médicos en la atención primaria y además por lo menos 150 cargos para poder generar un retorno de los especialistas al sistema público y eso es presupuesto, que hasta hoy día no hemos tenido una respuesta favorable durante todos estos años para poder generar esta instancia. Muy bien, preguntas, anotar simplemente algún final Yo, ah, bien, el doctor Verdez, el diputado Verdez, sí Es que a lo mejor le puede explicar, perdón, a lo mejor le puede explicar a las personas que no son de salud y el sistema porque, como usaste la palabra retorno, entonces... Retorno, ya. ¿Cómo es? ¿Cómo así, con manzana, cómo opera para que...? Ya, la política del médico general de zona, nosotros estamos, ingresamos por un concurso ministerial que es el concurso nacional de ingreso a los servicios de salud que tiene dos caminos, uno es hacer una beca primaria con retorno obligatorio de 6 años en el sistema público y el otro es hacer el médico general de zona. El médico general de zona tiene una toma, siendo uno de los... el único concurso ministerial que tiene una toma de un 100%, o sea, el médico que está ingresando quiere ser médico general de zona. Después de eso estamos de 3 a 6 años en la atención primaria, depende del lugar donde nosotros tomamos el cupo. Podemos estar en Bisbiri, como podemos estar en algunas comunas de acá de Santiago, como podemos estar en... En realidad estamos a lo largo de todo Chile. Y estamos de 3 a 6 años y luego postulamos a un concurso de programas de formación de especialistas. Una vez que terminamos la especialidad, nosotros nos quedamos sin contrato en el sistema público. Se acaba nuestro contrato y quedamos libres de poder optar hacia la privatemia o querer continuar el sistema público. ¿Cuál es el... en general se ha visto que más o menos entre un 70% a un 80% tiene la intención de mantenerse en el sistema público al momento de que termina la especialidad? ¿Cuál es el gran problema? Es que no hay una instancia formal para poder retornar. O sea, cada uno tiene que ir a los servicios de salud, hablar con el director de servicio, a ver si hubiese algún cupo para poder contratar esa especialidad. A veces hay, a veces los servicios se dotan, se sobredotan, y a veces no hay. Y eso obliga a los médicos a ir al sistema privado. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que exista una instancia legal que permita que nosotros tengamos este concurso disponible al momento de terminar la especialidad para poder retornar al sistema. Porque creemos que mientras no existe esa instancia va a depender de las voluntades políticas del momento y creemos que no es una política responsable formar especialistas y después no generarles las instancias. Y bueno, obviamente podríamos discutir más largo también los incentivos no monetarios de mantenerse en el sistema. Porque también hoy día si vemos que hay una fuga de especialistas o que no hay un gran interés, no es porque no haya solo recursos médicos disponibles, sino porque también las condiciones del sistema público son muy mejorables e insisto que no es un tema económico, sino más que nada los insumos. Hoy día vemos la crisis que hay en los hospitales, la disponibilidad también de desarrollarse como profesionales. Entonces son varias aristas que habría que mejorar para mejorar la contratación pública. Muy bien, gracias. Entonces le volvimos a doctor Verdeci, diputado Verdeci, diputado Ibañez, diputado Santón, Célis Andrés, Célis Ricardo. Ya, diputado Verdeci. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la doctora. Yo también fui general de zona, seis años, conozco más o menos el sistema y por lo menos yo entiendo de que lo conversábamos con un ex becado de atención primario, porque competíamos entre los generales de zona y los becados primarios. Todavía. Yo me gustó mucho ser general de zona, una maravillosa experiencia. Pero, ¿cuál es la falla? Porque el mecanismo original era que había becas para todos, pero igual se postulaba porque no todos quedaban en la especialidad que querían. Y a veces había que poner una primera prioridad, una segunda, etc. Habiendo 2.500 generales de zona, son una enorme fuerza de trabajo y de solución de los problemas de salud en los lugares más apartados de Chile. Y parece una política que ya tiene 64 años, que ha sido notablemente exitosa. Por lo tanto, si los que egresan, los que terminan tres años, pueden ser de tres hasta seis años, si es que uno se mantiene. Y han acumulado el currículo suficiente para postular. El problema es que no existen suficientes ofertas, porque cambió el sistema, porque antes era un sistema centralizado, y ahora es por servicio de salud. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿En los cupos de destinación son por servicio de salud? Bueno, el tema, presidente, es que yo creo que es evidente que si es un ciclo de destinación, rigen las normas de un contrato que tiene un plazo máximo de nueve años, más o menos, en la cual el máximo en que uno puede estar de general de zona son seis años y tres años para la beca. Por lo tanto, ese ciclo se tiene que completar legalmente. Yo creo que, como es un tema de resorte de recursos públicos, por suerte, existe ese... Tiene que tomarse como un contrato en el cual tiene que cumplirse. Y tenemos que pedir al ministerio que haga la reserva de tener las becas suficientes como para ello. O sea, yo pienso que aquí tenemos que hacer cumplir el contrato. O sea, en el fondo de eso se trata. Si un general de zona sale y no tiene ninguna beca, no se está cumpliendo un contrato por parte del ministerio. Presidente, lo señalo como una forma legal porque sabemos que nosotros no podemos hacer indicaciones o proyectos de ley que tengan que usar recursos públicos. Pero yo creo que la vía es que se respete el contrato. Si me permite, yo quiero hacer una diferenciación de la exposición. Hay dos puntos. Hay dos puntos. Uno, que son los cupos de especialidad una vez terminado el generalato de zona. Y dos, que el sistema cuando hace la etapa de destinación de información por nueve años está formando médicos especialistas para el sistema privado y no para el sistema público. Son dos puntos. Son dos elementos distintos. Hay dos puntos en disputa. Diputado Ibañez. Claro, dos puntos que al final pareciera ser que no hay una estrategia hoy de fortalecimiento de la salud pública a mediano y largo plazo. Bueno, primero que todo, igual saludar a los médicos que estuvieron movilizados y que creo que también demuestran de una u otra manera que quizás las nuevas generaciones están comprometidas con fortalecer la salud pública. Quisiera que quizás nos expusieran cómo fue la negociación con el gobierno, a qué puntos llegaron y qué puntos quedaron pendientes para nosotros también tomar los oficios pertinentes y tratar también de empujar políticamente. Un asunto que, como señaló el diputado Verde, sí, finalmente, bueno, gran parte de la solución pasa por inversión pública, por tanto, por la ley de presupuestos que seguían en un mes más. Entonces, para quizás dibujar ahí cuáles son los elementos sobre los cuales esta propia comisión también va a tener que debatir con el gobierno a propósito de la ley de presupuestos. Eso. Muy bien. Diputado Santón. Vamos a responder. Después respondemos. Después, sí. Mira, agradecer la presentación y la verdad que uno va siempre aprendiendo, porque siempre estamos diciendo que nos faltan muchísimos especialistas, o sea, en todas partes, en el privado y para qué decir en el sistema público. Entonces, a mí me sorprende la exposición de ustedes, porque están diciendo que están listos, pero no tienen capacidad de volver. Entonces, quiero decir que, porque siempre se ha dicho que el gobierno lo que tiene que hacer es hacer más cupos, más becas, para tener más especialistas. Pero aquí estamos viendo otra lista, que es los que están listos, no están teniendo ese camino asegurado para volver. Así que, muy interesante, se lo agradezco. Vamos a conversarnos con las autoridades. Yo creo que, de todas maneras, al menos a mí me sorprende el tema, dado que estoy entendiendo que existiría un grupo importante que, queriendo volver, no pueden volver. Y además, siendo especialistas, que eso es lo más impactante, porque si algo nos falta en eso. Así que, veremos qué continúa, me imagino con el presidente, va a haber alguna estrategia, dado que es un tremendo problema que nosotros vemos diariamente en nuestro distrito. No hay especialistas. Y usted está diciendo que hay algunos que sí existen, pero que no han podido volver. Así que, prepárese el representante del Ejecutivo, que se está sentando para ver el tema. Gracias. Diputado Andrés Sely. Bien, gracias. Permiso, presidente. Por su intermedio, presidente, sí. Yo quería hacer una distinción. Claro, un tema son los cupos, o las becas, mejor dicho, para ser más precisos, para los especialistas, donde hay una... Los cupos de retorno post-generales son. Claro, no, no, pero primero quería referirme al tema de los especialistas, porque yo lo que tengo entendido en relación a la formación de los especialistas es ahí donde a veces se produce que algunas universidades no dan los cupos necesarios en cuanto a la demanda de especialistas que quieren aquellos que tienen las becas. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a los cupos en el sistema público, la pregunta mía, porque de verdad desconozco aquello, si existe algún tipo de estándar o algún tipo de exigencia en cuanto a cuántos especialistas tienen que haber por hospital, por CEFAM. Eso es lo que me gustaría saber. Y lo quiero dar con un ejemplo. En el Claudio Vicuña, hay un traumatólogo, y estamos hablando para un hospital de la provincia de San Antonio, donde a lo menos deben haber unas 200.000, 220.000 personas. Hay un traumatólogo, lo cual claramente sin leer ningún tipo de norma es insuficiente. Entonces, la pregunta mía directa hacia ti es si es que existe alguna norma que exija al Ministerio de Salud cantidades de especialistas según sea un hospital o algún recinto público de salud. Eso, Presidente. Gracias. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. a quienes hoy día representan a los médicos también movilizados y por justa razón eso no creo que nadie lo pone en duda pero suman varias de las inquietudes que ya han planteado pero una en particular porque nos ha pasado con varias instalaciones policlínicas, cosas que se han levantado donde por ejemplo no tenemos infectólogos donde por ejemplo no tenemos toxicólogos o no tenemos oncólogos hoy día en una situación de contaminación media ambiental media global yo me pregunto la definición de las especialidades se hacen en función solo del interés personal del médico o se hacen en función de la demanda pública porque si se hacen en función de la demanda pública lo lógico sería que después siguieran prestando servicio en el espacio público más allá de lo que plantea el diputado que dice este hospital necesita tanto, pero más que el hospital porque a veces depende también de la instalación yo no puedo tener otro tipo de especialista porque no tengo una instalación adecuada para un infectólogo por ejemplo pero si como resolvemos una demanda ciudadana de enfermedades que hoy día no tenemos cubiertas como la oncología como la toxicología como la infectología y que y los psiquiatras por cierto en un país donde no tiene política nacional de salud mental la excusa no tendría que ser que no tenemos especialistas entonces ¿cómo entonces planificamos la política pública sin considerar las especialidades que se necesitan en la actual demanda por mejor salud? entonces ahí me pasa que se mezcla un poco con la inquietud del diputado Selly pero principalmente en función de lo que necesitan hoy día los chilenos y chilenas en salud y cómo damos respuesta cómo se define también el camino a seguir de los especialistas en función de una demanda eso gracias inicialmente la movilización de usted fue por que se le estaba ofreciendo menos los cargos sin embargo tomaron menos cargos de los que supuestamente estaban en oferta yo quería ahí que si usted nos pudiera explicar qué ocurrió cómo toman 550 cargos y había en 880 la velera por 800 cubos entonces ahí quedan 300 que yo quedé como en una tremenda duda de qué ocurrió en ese punto que tiene que ver creo se me ocurre con lo que solicitó el diputado Ibañi respecto a qué pasó con el tema de la negociación pero yo quisiera entender qué ocurrió allí porque hay algo que no me cuadra segundo también decir que existe la otra alternativa que uno sea especialista primario que haga la especialidad y que después tenga un cupo asegurado que ocurre lo mismo al final cierto de los 6 de los 9 años ocurre exactamente el mismo fenómeno porque aunque haga el sistema inverso que sea especialista primero y después queda destinado terminando sus 6 años queda sin cargo asegurado o sea uno podría decir que en los dos puntos o las dos vías en algún momento el sistema no le asegura a nadie a ningún especialista asegurarse de especialistas en el sistema público ¿cierto? valga la redundancia y en ese sentido yo creo que lo que pregunta o hace alusión el diputado Jarpa tiene toda la razón si ustedes tienen algún dato de evaluación que haya sobre qué ha ocurrido desde que se modificó la ley de estadounidía ¿cierto? en el 2000 con el cómo ha operado el sistema ¿no? y finalmente ¿qué opinión tienen de que algunos de los sistemas lo hagan en los CFAM y no en el sistema hospitalario exclusivamente si hay alguna diferencia respecto a lo que ocurre allí porque tú me decías que todavía está en los CFAM está en los hospitales entonces ¿qué ocurre allí? finalmente si hay alguna diferenciación en esa línea ah, perdón fue Luis Castro el diputado Castro muy breve a lo mejor no vamos a alcanzar todo hoy día pero yo quería dejar solo enunciado que sería conveniente ya superar esta coyuntura pero yo creo que el gran tema de fondo es hasta dónde las necesidades de especialistas en el sistema público son retenidas en el sistema público y no en lo privado en una fuga permanente entonces yo comprendo la situación de ellos en el periodo del doctor Acor si me dio en el colegio médico se dio vida a la agrupación de manera formal es muy importante son muchos años pero yo creo que sería conveniente presidente invitar en algún momento posterior a Sofamech a la sociedad científica a todos los que tienen y el ministerio por supuesto que tienen que ver con esto porque esto requiere una nueva regulación aquí tenemos un problema en que dos tercios de los médicos están en lo privado y un tercio en lo público y el 80% de la demanda está en lo público entonces tenemos una disociación que escapa más allá de la voluntad de los médicos generales sino que el sistema que estamos hoy día dando para formar especialistas en un mercado laboral que los lleva a los privados yo quisiera complementarlo que le dice el diputado Juan Luis Castro perdón que se me haya olvidado que lo tenía los gobiernos regionales están formando especialistas con plata regional ahora eso ha tenido algún impacto en el en ustedes en lo que tienen en el devenir de ustedes adelante doctora ya la doctora y después el doctor le dejamos bueno nosotros como decíamos esto nace como una política pública para ir a dotar de médicos generales ya eso es lo más importante en el fondo y eso es parte un poco de por qué estamos en los consultorios en general nosotros como médicos generales estamos en los Cefam estamos en hospitales de baja complejidad que también son atención primaria y en situaciones muy específicas y aisladas en hospitales de mediana un general de zona no debería desempeñarse en un hospital de alta complejidad ya en el fondo en ese sentido se hizo la política pública entonces nosotros como estímulos tenemos la formación entonces como decía acá el diputado que estaba al lado mío recién no el que estaba de antes que habló de antes él decía un poco que es como parte del contrato nosotros estamos de tres años a seis años y cumplimos los nueve años y el estímulo es la especialidad y eso siempre ha sido así ¿cuál es el problema? que hubo una expansión y un incremento importante porque la brecha de médicos generales también ha aumentado acá no es solo hay una brecha de especialistas hay una brecha importante de médicos generales por lo tanto nosotros creemos que de alguna manera esta política va a subsanar las dos partes la brecha de médicos generales en la atención primaria y después también por la vinculación que se genera con el sistema público porque nosotros hacemos un trabajo conocemos la atención primaria conocemos las comunidades y se genera una vinculación que es innegable y eso nos permite después retornar como especialistas por lo tanto creemos que podemos abordar un poco parte de las dos brechas y efectivamente ¿cuál es el conflicto? y ahí va un poco también a su respuesta con respecto a lo que están haciendo los gobiernos regionales es que la capacidad formadora del país no ha aumentado no se ha incrementado como si ha incrementado la brecha hoy día nosotros tenemos una cantidad limitada de cupos que por los diferentes sistemas que se formen es una cantidad limitada de cupos que tienen las universidades y eso no se ha podido incrementar las universidades refieren que por responsabilidad del ministerio el ministerio refiere que porque las universidades no quieren ahí también entran las sociedades médicas yo estoy súper de acuerdo que esto es una discusión que tiene que tener más actores pero hoy día también el garante de salud tiene que ser el ministerio entonces nosotros lo que queremos es que también se aumente la capacidad formadora del país porque no sacamos nada con las diferentes políticas nos estemos dando vuelta en 1200, 1300 cupos que son los que financia el ministerio y que además no sabemos tampoco cuál es la capacidad formadora real de las universidades se habla de 1600 pero probablemente podría llegar mucho más entonces también ahí hay una responsabilidad con las universidades que se forman en campos clínicos estatales por lo tanto creo que ahí el ministerio debería ser garante de una política que permita aumentar la cantidad de especialistas pero de una manera cuantitativa y que sea objetivable y no estarnos dando vuelta en los mismos cupos ¿y la negociación? no entonces con respecto a la negociación efectivamente ¿por qué para nosotros es importante una cantidad de becas por decir de alguna manera en el concurso? es porque para que una política pública sea sustentable en el tiempo uno necesita tener una oferta que le llame la atención al médico porque los médicos recién egresados no tienen una vinculación con el sistema público en general las universidades algunas más otras menos pero hay algunas que efectivamente los forman para ser médicos de la privatemia entonces nosotros queremos que estos colegas o futuros colegas vean en el sistema público un incentivo en general lo primero que piensan es en la especialidad entonces para que nosotros podamos seguir tanto de 2.587 médicos en la atención primaria necesitamos tener un concurso de especialidad que sea sustentable y que sea de alguna manera un incentivo para los colegas si un día tenemos mil postulantes y están ofreciendo 200 becas claramente el generalato de zona va a dejar de ser una vía para hacer carrera en el sistema público entonces a eso responde un poco nuestra pedida del número y porque también si hubo un incremento de médicos que el gobierno se supone proyectó y planificó también dentro de los compromisos pactados estaba hacer un incremento de la cantidad de cupos de especialidad eso también hay documentos firmados entonces eso fue un poco lo que nosotros solicitamos ahora y lo que el ministerio sin mayores negociaciones porque en realidad hubo un hermetismo un poco en la comunicación hasta que nos pudimos reunir con el ministro pero efectivamente logró los 840 cupos que se habían comprometido y responde también a compromisos que ellos hicieron firmando con nosotros porque también hace una lógica el tema del concurso ¿por qué no se toman todos los cupos? porque no es un concurso hecho a la medida o sea no es un postulante en el fondo no es que todos los postulantes van a tomar los cupos porque efectivamente hay puntajes hay un ranking hay preferencias personales hay una oferta limitada y además de entender que esas personas que no tomaron cupos no se van del sistema esos médicos que no tomaron el cupo de especialidad retornan a su destinación para estar un año más con sus comunidades por lo tanto la verdad es que nosotros lo veríamos de un lado mucho más positivo de entender que tenemos un 60% o sea 507 especialistas que van a estar disponibles para el sistema entre años más y estos 333 de los que habla el ministro son médicos que se están quedando en la atención primaria no son médicos que se están fugando a lo privado por lo tanto eso también hay que hacer diferencia y los cupos que sobran en este concurso pasan a los siguientes no son cupos que se pierden porque insisto que el ministerio compra una cantidad hoy día nos referían que tenían para financiar 1400 finalmente creo que las universidades les han entregado 1200 y esos cupos son los que se van a ir pasando de concurso a concurso por lo tanto no deberían perderse así que en realidad nosotros no lo vemos como algo negativo muy bien doctora como estamos en varios y sin buena excepción agradecerle su presente yo quiero proponer a la comisión que invitemos al ministro al día el 10 de septiembre el martes 10 para que nos explique sobre los resultados que hay hasta el momento de evaluación de lo que ha sido la etapa de determinación y formación y sobre las políticas públicas en la formación de especialistas para el sistema público no solo para el y la SOFAMET también muy importante porque ahí también ellos tienen sus demandas el 10 martes 10 no 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 puede quedarse tranquilo ¿sí? ¿ASOFAMET también? ASOFAMET es que es súper importante en las universidades porque ellos hablan de los campos clínicos y las deficiencias para seguir formando especialistas ¿habría acuerdo? muy bien muy bien doctora muchas gracias muchas gracias por recibirnos muy bien y ahí ustedes se hacen presentes el martes 10 para que estén atentos ahí va a venir el minuto muy bien a la comisión ¿ya? muy bien muy bien como segundo punto de la tabla en una exposición breve que nos va a hacer según nos ha dicho vamos a recibir al expresidente de la sociedad broncopulmonar ¿cierto? de la clínica CERVE de doctor Fernando Riva Buratini y nos va a hacer una exposición sobre cigarrillo electrónico o vaporizado es una presentación en... verbal verbal perfecto muy buenos días señor presidente gracias a ustedes por la invitación gracias al doctor Juan Luis Castro que me llamó el otro día para invitarme a que hablara sobre el cigarrillo electrónico y los sistemas electrónicos de vapeo yo me pregunté ¿para qué? yo entonces busqué información y me da la impresión que esto es para que pueda dar yo mi información respecto a esto porque parece que esto va en algún momento se va a convertir en algún o va a incorporarse a la ley de tabaco para el control publicidad y y otro ítem relacionado con estos elementos que son los cigarrillos electrónicos en primer lugar y quiero dejar muy claro que yo estoy hablando a título absolutamente personal y no represento a ninguna institución ni pública ni privada y no tengo ningún conflicto de interés con ninguna otra ninguna institución relacionada con estos temas de tabaco quiero definir primero lo que es un cigarrillo electrónico el cigarrillo electrónico es un aparato como la palabra lo dice que funciona a través de una batería que permite que eléctricamente caliente una solución que va en un receptáculo una solución líquida que puede o no contener nicotina y otros elementos como saborizante y otra sustancia para convertirla en vapor y eso la persona lo aspira y lo exhala las veces que quiera por supuesto no tengo uno pero quiero mostrarles que más o menos es un aparatito que parece un cigarro o parece una pipa o puede parecer una caja con una boquilla dada esta definición me voy a referir a unas pequeñas cifras respecto a el tabaquismo el tabaquismo es una es la principal causa prevenible de muerte y de enfermedad en todo el mundo o sea que un solo factor que es el tabaquismo es la principal causa que puede si se dejara de fumar prevenir muertes y enfermedades en todo el mundo alrededor de 5 millones de personas mueren por consumo de tabaco y esta tendencia va en crecimiento y se espera que hacia el año 2025 alrededor de 10 millones de personas en el mundo mueran como consecuencia del tabaco en Chile se estima que alrededor de un 30 a 33% de las personas mayores de 15 años consumen tabaco fuman y ellas se distribuyen alrededor de un 29% en las mujeres y alrededor de un 37,8% en los hombres y las edades que más consumen cigarros van de 20 a 49 años la ley del tabaco que así la definí brevemente ha significado una disminución en el consumo de tabaco de un 7% aproximadamente en nuestro país en todas las regiones de Chile siendo las más notoriamente digamos las más notoriamente digamos que se ha conseguido esta disminución ha sido la región de Tarapacá que bajó de 35% a 16% y la región metropolitana que bajó 15 puntos de 35 a 20% 45 personas mueren al día en Chile como consecuencia del tabaco 45 personas y esto significa un billón de pesos gastados al año para tratar los problemas de salud que provoca el tabaquismo o sea un billón un billón de pesos un billón de pesos son gastados en Chile en salud por problemas relacionados con el tabaco y aquí se dice alguna cifra podría decir por ejemplo que los costos asociados con el tabaquismo son enormes y me voy a detener en una cosa que es muy interesante hay una cantidad enorme de dinero que se gasta en manejar y tratar la EPOC con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica las enfermedades cardiovasculares cáncer de pulmón y otros cánceres asociados al tabaquismo el accidente cerebrovascular y el tabaquismo pasivo y aquí voy a dar un solo número se gastan alrededor de 125 mil millones de pesos para tratar enfermedades relacionadas en personas que no fuman pero que están afectas de lo que se llama tabaquismo pasivo o sea que han estado inhalando durante su vida humo de cigarrillo es posible que aquí se incluya también las personas que están expuestas a lo que se llama biomasa como personas por ejemplo que han estado años expuestas al humo de la leña que también produce enfermedades pulmonares obstructivas crónicas respecto a las muertes por enfermedades producidas por el tabaco podemos decir en Chile en general que un 18% de todas las muertes son producidas en el país como consecuencia del consumo de tabaco sumando épocas enfermedades cardíacas cáncer de pulmón tabaquismo accidente cerebrovascular y neumonía en Chile mueren 17.000 personas al año por el consumo del tabaco dicho esto me voy a referir ahora en específico a cigarrillo electrónico y lo voy a hacer con un artículo que me pareció sumamente interesante todo lo que revisé que está tomado de un resumen que hizo un grupo ya lo voy a mencionar y esto fue publicado por la revista de la sociedad española de cardiología y el artículo se llama luces y sombras del cigarrillo electrónico cuando yo en realidad llamaría sombras y luces porque veo más sombras que luces en el cigarrillo electrónico el cigarrillo electrónico se ha convertido en un auténtico fenómeno social su consumo y promoción ha crecido de forma mucho más rápida que los intentos para regular un producto destinado a llenar algunos espacios que ha dejado vacía la regulación del consumo de tabaco en el estudio que voy a comentar los autores que son expertos en tabaquismo pertenecen al instituto de Tobacco Research and Education Institute de la Universidad de California y revisó la literatura publicada hasta la fecha sobre el cigarrillo electrónico se trata de una revisión muy bien estructurada y por eso que me interesó mucho utilizarla para esta presentación y muy útil para los profesionales que nos dedicamos a la salud que nos vemos en la necesidad de posicionarnos que decisión que vamos a tomar con respecto a este dispositivo intentando aclarar dudas respecto a su seguridad su eficacia y la estrategia para dejar de fumar los autores resaltan aquí que el cigarrillo electrónico es un producto que está en constante evolución hay desde la fecha que se creó en el 2003 que fue creado en China el cigarrillo electrónico nació en China hay una cantidad enorme de tipos y de dispositivos electrónicos con o sin nicotina y por lo tanto como hay tanta variedad no se puede extrapolar todo lo que se sabe a los distintos dispositivos pero en general se dice que estas distintas características pueden influir en la biodisponibilidad de los productos que se están inhalando al inhalar y exhalar el producto contenido en un cigarrillo electrónico los líquidos generalmente contienen distintas cantidades de nicotina propilenglicol glicerina saborizantes y otros aditivos en las recargas que se hacen se han encontrado también trazas de nitrosaminas y metales pesados que sabemos que son responsables de cáncer aunque en una menor cantidad que el cigarrillo convencional también se han encontrado micropartículas en cantidades similares al cigarrillo micropartículas por ejemplo de níquel muchos de los saborizantes que están prohibidos en el cigarrillo convencional no lo están en el cigarrillo electrónico haciendo por esto entonces un calpo de cultivo muy bueno para el marketing especialmente enfocado a la gente joven otro aspecto importante desde el punto de vista de la salud pública es que la publicidad y promoción de estos productos la hacen en general en otras partes lo que se llaman celebrities o personas que digamos que conocidas y esto digamos crea un incentivo y atrae a grupos tradicionalmente muy sensibles a este tipo de sustancias porque si lo hacen las personas célebres porque no lo voy a hacer yo y esto afecta especialmente digamos el objetivo son los jóvenes como insisto y no quiero ser aquí no estoy pecando de 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 problemas de género las mujeres esto lo dice el artículo otros problemas publicitarios es que se dice que como no tienen mal olor se pueden usar en lugares donde está prohibido fumar el cigarrillo convencional entonces son más sanos no producen efectos al que está al lado lo cual no es verdad ya lo voy a señalar más adelante y también funciona como un potente vector entonces todos estos elementos para incrementar su uso en la revisión realizada por los autores que les mencioné un 64% de las páginas web que promocionan los cigarrillos electrónicos encuentran aceleraciones directas o indirectas de que este dispositivo ayuda a dejar de fumar cuando en realidad no hay ninguna evidencia sólida que apoye esta postura después de varios años en que no ha habido publicidad directa o indirecta del tabaco en la televisión y otros medios hemos asistido entonces a una invasión de anuncios publicitarios que nos produce un verdadero de ya vi o sea estamos empezando con el cigarrillo electrónico y podemos empezar en Chile con una propaganda tan masiva e importante como la que se hizo en su época con el cigarrillo en que era era elegante era era glamoroso fumar ahora va a ser elegante y glamoroso fumar cigarrillos electrónicos en un estudio reciente se constató que la visión de un anuncio de cigarrillo electrónico aumenta las ganas de fumar en fumadores habituales ante este fenómeno de marketing es inevitable percibir con cierta preocupación yo diría con mucha preocupación el avance de este producto que puede constituir una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina porque les insisto estos cigarrillos pueden tener o no tener nicotina entonces los autores dicen en suma respecto a la prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico ha sido exponencial se estima que se ha elevado el consumo de cigarrillo electrónico especialmente la gente joven estos son datos de los Estados Unidos de América alrededor de un 7% de los adolescentes menores de 16 años consumen cigarrillos electrónicos y estas cifras son crecientes y de ahí pasar al cigarrillo convencional basta un paso está a la vuelta de la esquina respecto a la seguridad del cigarrillo electrónico los umbrales para la toxicidad de la sustancia potencialmente tóxica no se conocen pero si la conocemos en el cigarrillo convencional la exposición al propio elendicol puede causar irritación ocular irritación de la vida respiratoria sequedad de la garganta hiper reactividad bronquial desencadenar crisis de asma exacerbar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y causar asma o sea hacer la causa del asma y además provocar en un paciente ya asmático diagnosticado crisis obstructiva existen escasos estudios sobre los efectos biológicos de la exposición al cigarrillo electrónico pero algunos apuntan a que puede causar aumento como ya señalaba de la resistencia de la vía aérea eso se llama hiper reactividad bronquial el vapeo de segunda mano en estudios experimentales se han encontrado trazas de nicotina y algunas sustancias tóxicas aunque por cierto menor cantidad que las que emiten un cigarro convencional pero la persona que está al lado entonces la persona que fuma que vapea va a recibir un tóxico que le puede producir daño puesto que va a recibir nicotina y la nicotina tiene efectos psicotrópicos y puede producir toxicidad cardiovascular eso está demostradísimo ¿cuál es la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar? y esto creo que es una de las cosas más relevantes en un meta análisis de cuatro estudios poblacionales longitudinales y un estudio transversal el uso de cigarrillo electrónico en fumadores se asoció a una menor tasa de abstinencia o sea que se consigue muy poco de que la persona logre la abstinencia al cigarrillo convencional existen cuatro ensayos clínicos publicados hasta la fecha los estudios son pocos puesto que puede ser muy antiético hacer estudios en que uno exponga a una persona un tóxico y a otro grupo no o sea brazos ciegos no hay los estudios y por eso que son muy difíciles de llevar los estudios van a ser observacionales vamos a ver aquí de 20 a 30 años más que va a pasar con el cigarrillo electrónico ah pasó lo que nos dijeron que podía pasar nos advirtieron de esto pero no podemos llegar a esa situación decía que en cuatro ensayos clínicos publicados hasta la fecha con escasos pacientes algunos sin grupo control y otros con muchas deficiencias metodológicas y con resultados a veces discordantes no se puede concluir entonces que sirva para conseguir la abstinencia las tasas de abstinencia son general muy bajas y un estudio no encontró diferencias significativas entre el cigarrillo electrónico y los parches de nicotina los autores concluyen entonces que hasta la fecha no existe ninguna evidencia sólida que apoye el uso del cigarrillo electrónico como una herramienta para dejar de fumar hay una postura de algún grupo de entidades que está por usar por promover su uso como una estrategia de reducción de riesgos pero eso es muy riesgoso y permítame la redundancia sobre el uso del cigarrillo electrónico como estrategia de reducción de riesgos los autores resaltan en este estudio que la tendencia al consumo dual en usuarios de cigarrillo electrónico difícilmente conduce al cese total del cigarrillo convencional que debería ser el objetivo prioritario en todo tratamiento para dejar de fumar y para prevenir las enfermedades entre ellas cardiovasculares y por supuesto la patología respiratoria entre ellas el cáncer del pulmón finalmente los autores hacen un repaso de los intentos en la regulación del cigarrillo electrónico a nivel internacional y creo que esto le puede interesar mucho a la comisión de salud resaltando que en la revisión de la directiva europea de productos de tabaco recientemente ratificada se ha regulado la cantidad máxima de nicotina que estos elementos deben tener y que no debe ser mayor a 20 miligramos por ml cantidad similar a un paquete de cigarrillos y se ha aprobado restricciones a la publicidad promoción equiparables a las que se han conseguido con el tabaco los estados miembros tienen dos años para aplicar estas medidas esto en Europa los autores establecen unas recomendaciones regulatorias para evitar un crecimiento descontrolado de este producto que no ha demostrado ninguna seguridad ni eficacia y que pone en peligro la tendencia a la desnormalización del consumo de tabaco o sea que todo lo que hemos ganado lo podemos perder abriendo un nuevo espacio de permisividad y una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina en suma el cigarrillo electrónico ha suscitado está suscitando y es bueno que eso sea un gran debate social creando una división de opinión entre algunos profesionales sanitarios algunos que suponen que es una amenaza yo creo que la mayoría suponemos que lo es entre eso me incluyo yo y otros que suponen que es una oportunidad para poder conseguir dejar de fumar yo creo que eso no es así recientemente 129 autoridades de salud pública a nivel mundial le han solicitado al director de la organización mundial de la salud que se posicione en forma contundente con respecto a este tema y lo diga especialmente hacia las autoridades sanitarias sobre lo que consideran un paso atrás en la prevención del tabaquismo el uso del cigarrillo electrónico y finalmente me voy a saltar esto porque en realidad es casi lo mismo de lo que he dicho y esto es mi postura personal mi postura es que en la actualidad el cigarrillo electrónico y otros sistemas de vapeo no tienen absolutamente ninguna indicación médica en la lucha para conseguir la cesación del consumo de tabaco o tabaquismo así como ningún beneficio demostrado como su uso recreacional porque el uso recreacional es un riesgo para pasar al cigarrillo convencional y puede producirse esto que decíamos esta bidireccionalidad y nunca se consigue entonces que la persona pueda dejar de fumar quizás y esto es muy acotado podría ser usado en casos muy seleccionados y en forma muy controlada en grandes fumadores lo que se llama heavy smokers con necesidad absoluta de que deben disminuir pero no quieren dejarlo pero deben disminuir el consumo de cigarros a lo mejor vapeando cigarrillo electrónico pero esto es muy muy acotado por esto esta indicación debe ser hecha por un médico especialista en el manejo del hábito tabáquico por lo mismo no me adhiero en lo absoluto a la postura de grupos que promocionan y propician su uso como política de disminución del riesgo muchas gracias doctor a la comisión son las 12.22 5 para la 1 debemos entregar la sala y está la exposición pendiente de gendarmería para que acotemos los tiempos diputado Juan Luis Castro yo le agradezco al doctor Rivas que ha sido muy claro y contundente en su punto de vista sobre el tema y como ha estado en la contingencia de estas últimas semanas en la prensa que el gobierno podría enviar un proyecto de ley a fin de año hay otras mociones parlamentarias en las cuales yo he participado para efectos de regular esto de una vez por todas ya que aquí hay un mercado negro en las veredas en los mercados persas en todas partes se está vendiendo un cigarrillo electrónico que nadie sabe que tiene ese cigarrillo electrónico y en todas las tabaquerías está pero en la vitrina hay un informe presidente que entiendo que llegaría la próxima semana ante el 18 de la biblioteca que lo pedimos hace como dos meses atrás y yo creo que este es un tema que nos va a acompañar un tiempo largo porque aquí todo indica que vamos a tener que de alguna manera vía ley de tabaco vía otra ley o vía decreto de fármaco como un fármaco que es lo que está hasta ahora ¿no es cierto? que es el decreto que tiene el Ministerio de Salud pero yo creo que esto es re importante hacer claridad porque hay mucha leyenda mucha mitología sobre esto y sobre todo yo que sinceramente he fumado durante muchos años ahora bastante menos he pasado por también cigarrillo electrónico sin saber que lo que es exactamente porque esto uno lo compra y no sabe sale un vapor no tiene olor pero es distinto a un humo y entiendo que han salido calentadores de tabaco también últimamente que son a menor temperatura pero que es tabaco entonces yo le agradezco al doctor agradezco al presidente la gentileza de haber puesto este tema en tabla y espero que esto se pueda profundizar en un momento determinado con más elementos de juicio una sola palabrita quisiera decir perdón ¿puedo bajar al presidente que tiene una consulta? no, no solamente por su temer presidente dejare constance que la Organización Mundial de la Salud ya se pronunció formalmente en julio del 2019 en Río de Janeiro y dice claramente los cigarros electrónicos son indudablemente dañinos y deberían ser regulados así que yo creo que ya no hay nada más que decir y mandar el mensaje al Ejecutivo que envíe valga la redundancia el mensaje al Parlamento y pueda fusionar las distintas mociones parlamentarias y poder de una vez por todas discutir este proyecto de ley porque no cabe duda que producen daño los cigarros electrónicos brevemente con respecto a lo que dice usted doctor de la Organización Mundial de la Salud me llegó me llegó a mi celular una lectura que dice la siguiente hace unos días la Organización Mundial de la Salud presentó su informe sobre el estado global de la epidemia de tabaco pese a su cautela pese a su cautela la OEBS reconoce al cigarrillo electrónico como un potencial elemento para abandonar el tabaquismo a nivel mundial en especial esto está entre comillas en especial combinado con otras terapias conductuales a mi me parece esto de la máxima gravedad muy bien doctor muchísimas gracias que tengan todos un muy buen día muy bien muchas gracias gracias ah viene recibe el editor nacional de gendarmería se auspicia en alveal gutiérrez cierto que exponga sobre la situación de salud mental a interior de los establecimientos penitenciarios en su representación viene la señora Beatriz de Gregorio Rebeco del departamento de salud de la institución no quiero ser antipático agradecerle señora Beatriz son las 12.26 y 10 para las la U debemos entregar el sal buenas tardes muchas gracias a todos vamos a hacer una presentación muy sucinta respecto a y por supuesto aclarar todas las dudas que de ahí surjan mi nombre como usted dijo soy Beatriz de Gregorio yo soy jefa del departamento de salud de gendarmería desde hace 6 años funcionaria de hace 20 años la atención de la salud de la salud mental de la población privada de la libertad se incorpora al modelo de atención de salud que nosotros tenemos al interior de los recintos penales esta atención de salud es de carácter primario y de urgencia nosotros tenemos que evaluar por supuesto las urgencias y lo que ocurre las necesidades de salud que surgen ¿por qué en 86? porque están ubicadas las enfermerías al interior de todos aquellos recintos donde la población cumple penas de reclusión de 24 horas o sea es población que está 24 7 dentro de estas 86 están incluidas las 8 cárceles concesionadas que por normativa y por por lo que establecen las bases dan atención de psiquiatría y atención psiquiátrica a la población penal estas cárceles las concesionadas abarcan alrededor del 30% de la población que está actualmente recluida en los recintos como yo creo que ustedes bien saben la población perdón todas estas 86 dependen del departamento de salud que es el que dicta las directrices de atención y tratamiento al interior de los recintos eso además está fijado según las normativas del Minsal nuestra población es población dependiente del estado y que está bajo la cuartela del estado razón por la cual las normativas nuestras son las del Ministerio de Salud como ustedes bien saben la situación de vulnerabilidad de la población que ingresa a cumplir medidas de reclusión está más que señalada a través de los informes internacionales y nacionales es población que pertenece al mayor estrato de marginalidad social gente que habitualmente no es consultante en los servicios de salud mientras se encuentran en libertad a diferencia de las mujeres que si son más consultantes y recurren a los servicios esto asociado a la sobrepoblación existente actualmente que además produce hacinamiento violencia y problemas de inhabitabilidad de alguna manera desencadena también trastornos psicológicos al interior de los recintos a pesar de eso en un estudio que se hizo el año 2015 se determinó que al ingreso a las unidades penales más del 61% de los de las personas hombres que ingresaban presentaban trastornos de tipo efectivo 53% en mujeres y 61% en hombres riesgos suicidas al ingreso a las unidades penales se calcula que es alrededor de un 54% en hombres y un 42% en mujeres personas que al ingreso reconocen o señalan tener algún tipo de adicciones a alcohol o a droga supera el 35% tanto en hombres como en mujeres 34% de adicciones declarado al ingreso en hombres y 14% en mujeres este es un estudio que realizó el doctor Adian Moon el año 2015 y que fue una entrevista que se realizó a las personas que ingresaban a los recintos penales por supuesto según lo estipulado toda esta problemática al interior de los recintos penales está exacerbada al ingreso a la unidad penal lo que nosotros habitualmente realizamos es un examen de salud a todas las personas que ingresan estamos hablando de alrededor de 12.300 personas que ingresaron o pasaron por un recinto penal durante el año 2018 eso es superior a lo que está actualmente recluido que se calcula que son 42.219 personas al día de hoy pero estamos hablando de la persona que rota que ingrese que sale y que de alguna manera también está expuesta al riesgo sanitario de tener algún problema este examen de salud incorpora nosotros trajimos el formato por si les interesaba mantenerlo incorpora una evaluación de salud mental que puede hacer cualquier persona que pertenezca al área de salud y que es un examen de salud mental que de alguna manera permite diferenciar a aquellas personas que requieren atención de salud en forma más urgente al ingresar ya sea porque traen tratamientos desde el exterior o porque alguna de sus conductas puede aventurar el riesgo de problemas o trastornos psicológicos al interior de los recintos junto con eso lo que existe al interior de los recintos nosotros no tenemos atención por psiquiatra solo en la región metropolitana existe un médico contratado 33 horas que permitió liberar de alguna manera y descomprimir las listas de espera que teníamos más atención de psicólogos y psicólogas en la región metropolitana lo otro que también es importante es el 30% de la población que es absorbida por las cárceles concesionadas donde si existe una atención de salud mental en forma más rigurosa en el resto de las unidades penales lo que se determina al interior como riesgo es derivado al sistema de salud público ingresa se incorporan al listado de listas de espera para la atención específicamente en los COSAM además de esto al interior de los recintos penales existe lo que se llama las unidades de psiquiatría forense transitorias estas unidades tienen atendición psiquiátrica y son aquellas personas derivadas principalmente por tribunales para un peritaje forense que determine la presencia de alguna patología mental y que de alguna manera determine el traslado o la evaluación de las medidas precautorias que han sido impuestas o sea la gran mayoría de estos peritajes son informados a tribunales y son personas que ingresan imputadas y son evaluadas psiquiátricamente cuál es la ventaja que hemos tenido con esto es que estas unidades existe una en Arica otra en Valparaíso entregan atención psiquiátrica a toda la población penal eso nos ha permitido a nosotros de alguna manera descomprimir la fuerte demanda que existe al interior de los recintos por la falta de especialistas en Arica hay 14 camas que se llaman son camas huepis que son para evaluación de imputados más lo que atienden en forma ambulatoria y en Valparaíso hay 16 camas actualmente existe un modelo similar en la cárcel de San Joaquín que es la cárcel de mujeres y que da atención a toda la población penal y tiene en este minuto más de 120 personas en tratamiento regular por alguna patología de tipo psiquiátrico lo mismo se va a instalar próximamente se va a inaugurar una en Colina 1 junto con lo anterior existe una red de psiquiatría forense en el exterior una está instalada en el hospital Filip Pinel de Putaendo que tiene 20 camas para evaluación psiquiátrica de las personas imputadas y el Jorvik que tiene 20 camas también para este tipo de casos ¿cuáles son las necesidades? estoy hablando de los temas bien generales tenemos el número de suicidio por si les interesa el número también existe un plan de salud mental al interior para funcionarios de gendarmería nosotros creemos que la violencia que se vive al interior de los recintos penales siendo la segunda causa de muerte por riñas la primera causa es por enfermedad es un tema que se reproduce tanto en los funcionarios que realizan la custodia como en la misma población penal entonces existe un programa que está basado en las normativas de la OMS que es el que también se dedica a efectuar intervenciones y tiene un modelo de salud que está incorporado para funcionarios junto con lo anterior se está elaborando un modelo de prevención que está dirigido más que nada a problemas de promoción de conductas saludables y prevención de conductas de riesgo en población privada de libertad eso es a grandes rasgos lo que tenemos muchas gracias me ha pedido la palabra la diputada mix diputada jorluis castro la diputada o santón el diputado andrés séries diputada mix muchas gracias presidente la verdad quiero agradecer la posibilidad de tener acá esta exposición la había solicitado personalmente a la comisión me hubiera gustado de verdad más detalle más detalle de la dotación porque era una de las preocupaciones mayores que teníamos porque usted nos habla de un psiquiatra para la región metropolitana yo tenía entendido que teníamos un médico psiquiatra para todo Chile entonces es bien distinto una respuesta de una región a todo Chile entonces tenía varias preguntas una era la cantidad de psiquiatras por planta y contrato o las condiciones en las que están contratados la cantidad de horas habló de 33 horas con el que tienen hoy día en la metropolitana también me hubiera gustado saber qué pasa con el sistema las recetas retenidas como se o sea si ustedes dan la receta al interior tienen farmacia propia quién maneja esos medicamentos cómo son administrados y también cómo son entregados a la población penal tengo hartas preguntas ahora estoy tratando también de hacerlo rápido pero en términos generales esta solicitud de la exposición de ustedes acá pasa porque nos hemos reunido con familias de personas privadas de libertad y están muy preocupadas por las condiciones generales de salud no solo de salud mental principalmente por salud mental porque efectivamente tal como usted lo describe existen condiciones de hacinamiento o de condiciones que obligan obviamente a que sea prioridad para las familias la situación de salud mental pero hay otras que también nos interesaría saber y quiero aprovechar de pedir si es posible nos puedan oficiar por ejemplo temas que tienen que ver con otras especialidades disponibles para las cárceles para toda la población penal por ejemplo cómo se hace con aquellas personas que viven con VIH en la población penal cómo hacen el ingreso de esas personas cómo aseguran el tratamiento de esas personas finalmente igual estamos hablando de una situación compleja en el interior del penal también respecto de si existen ambulancias que funcionan para poder charlar a los reclusos a la atención cómo hacen con esta red pública cómo hacen que este convenio más allá de que esté firmado con el ministerio cómo le dan viabilidad al traslado de no solo al COSAM en el caso de la salud mental que ya está saturada sino que como en términos generales ustedes vinculan la atención de salud usted dice que se hace una evaluación de salud cuando llega al centro quién lo hace qué especialista o solo son TENS quienes aplican esta entrevista o este examen al momento de ser ingresado los reclusos y y por supuesto cuánto les sale a ustedes en términos concretos mantener el sistema de salud en gendarmería hoy me gustaría saber más detalles respecto de la dotación de personal las condiciones de contrataciones además cuántos reclusos hoy día son pacientes habituales qué tipo más general entendiendo que siempre es prioridad el tema de la salud mental la verdad es que nosotros nos referimos exclusivamente ah perdón si es que hacemos normalmente todas las preguntas si todas las preguntas después se lo podemos preguntar por oficio también si le parece tengo la información acá ah ya perfecto yo quiero preguntarle por otra arista el problema que es la situación de salud mental de gendarmes lo digo esto porque claro yo soy parlamentario de Rancagua hay una cárcel modelo Rancagua que es la primera que existió en el esquema concesionado desde el 2005 y resulta que tiene una de las más altas tasas de suicidio de funcionarios entonces yo le quiero preguntar cuál es la realidad al interior de los penales no sólo ajeno a los reclusos pero sí respecto al personal porque mucho tiene que ver esto con el modelo de encierro la forma en que se hacen los turnos tantos factores que hacen que un gendarme termine pareciéndose en algún modo en cuanto a su hábitat en cuanto a las condiciones de trabajo a lo que vive también el recluso entonces qué es lo que usted nos puede señalar respecto al mundo de gendarmería y sus propios problemas de salud mental el diputado entrecelis sí estaba sí a ver sí ahí está está sí por no por su intermedio presidente yo quería pedir el oficio que es muy similar a lo de la diputada Mix yo estaba leyendo un informe que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que hace referencia particularmente a la salud mental de los que están presos y también hace referencia a los gendarmes en cuanto a los presos hace alusión que hay psicólogos no nombra a psiquiatras solamente indica la presencia de psicólogos y psicólogas incluso nombra a Punta Peuco como un ejemplo donde hay psicólogos también nombra a otras cárceles me parece que a los ángeles también entonces quería preguntar mediante oficio cuántos médicos psiquiatras en definitiva hay en las cárceles de nuestro país cómo se le entregan los medicamentos porque otro de los otro de las indicaciones que hace el informe que era muy complejo entregarle el medicamento a la persona que estaba encarcelada porque en definitiva a quién le constaba que en verdad se lo tomaba o lo ingería entonces era todo un mecanismo que era sumamente complejo porque tenía que ser un médico o alguien de la salud que ingresara y que pudiera ser testigo entre comillas para que aquella persona se lo pudiera suministrar entonces hablaban también de los temas de los suicidios entonces para ser breve me gustaría saber la cantidad de psiquiatras médicos y la cantidad de suicidios en los últimos cuatro años que han ocurrido por enfermedades mentales tanto de los que están presos como los gendarmes que trabajan en nuestro país eso presidente gracias nosotros tenemos acá la dotación nuestra de funcionarios a nivel nacional en el área de salud ahora el departamento de salud tiene dos áreas una área en la que se dedica a toda la atención de la población privada y libertad incluye los programas sanitarios como VIH tuberculosis hepatitis que son los de mayor relevancia en el interior de los recintos penales como enfermedad de infecto contagiosa esos programas existen y trabajan directamente con el ministerio de salud ahora respecto al tema de los convenios el convenio nos permite agilizar acciones pero yo creo que si el estado encarcela a la población el estado tiene que hacerse cargo de su salud también o sea gendarmería entrega atención primaria y de urgencia pero todo el resto lo que son especialistas son derivados al sistema público el 90% de nuestra población es FONASA tipo A razón por la cual tiene acceso y derecho al sistema público igual que cualquier persona que está en libertad nosotros tenemos alrededor de actualmente 2.871 2.871 horas médicas nosotros no tenemos médicos que cumplan jornada completa en los recintos penales ¿por qué? porque la oferta es escasa es por la ley 15.076 que ofrece una cantidad de dinero inferior al que se ofrece si uno va a contratarse por el sistema público eso incluye 540 593 horas médicas 203 horas odontólogos tenemos 10 químicos farmacéuticos 138 DENS técnicos paramédicos 73 enfermeras 13 matronas y 12 quinesiólogos ese 593 horas distribuidas a nivel nacional no de médicos médicos eso es lo que hay psiquiatras quiero resaltar lo que acaba de decir con el tema que son todos médicos contratados con la 15.076 lo que les trae lo que les hace más difícil que la gente se interese que los colegas se interesen en 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 el tema de médica y de salud en este caso la vivienda si incluso en el año 2018 se hicieron se entregaron en el ingreso solo en ingreso se evaluaron a un millón 437 mil 972 personas eso considerando no solo la población que está que en la que está ingresando es el movimiento que existe al interior de los recintos penales esas personas son evaluadas ingresan 3 4 veces exactamente igual por el área de salud quien realiza la evaluación generalmente son enfermeros o técnicos paramédicos tenemos enfermeros como coordinadores regionales en cada una de las regiones y son las que coordinan toda la relación que se establece con los servicios de salud los traslados de la solicita las horas porque el sistema como está inmerso en un tema de seguridad es diferente a que cuando uno llama al Cefani pide la hora aquí las horas se piden en forma personal y las pide el área de salud nuestra para evitar intentos de fuga y todo y todo lo que eso pueda conllevar y el trastorno para la comunidad en general ahora el respecto al tema del VIH que es un tema especial nosotros todas las personas diagnosticadas están con tratamiento ¿por qué? porque el diagnóstico nosotros lo hacemos al ingreso a la unidad penal o viene diagnosticado o se realiza al interior lo que se han demostrado en nuestros estudios es que la gran mayoría de las personas vienen infectadas desde el exterior no es que el contagio se produzca al interior del recinto penal nosotros nos regimos con la normativa del Ministerio de Salud y esas personas son acceden a tratamiento igual que cualquier persona ¿qué significa eso? que una vez diagnosticadas son llevadas a control a los servicios que les corresponde y cada vez que son evaluadas se les entrega su tratamiento la triterapia o sea nosotros tenemos a la población con tratamiento de hecho lo único que varía es que muchas veces los exámenes como el recuento del linfocito y las cargas virales que exigen este se realizan se realizan al interior y en vez de trasladar al paciente se trasladan las muestras pero los controles son rigurosos en los servicios de salud correspondientes eso es a nivel nacional ahora existe un trabajo con el Ministerio de Salud respecto al modelo de atención que estamos entregando al interior de los recintos penales la propuesta que hizo Gendarmería y el Ministerio de Justicia es establecer un sistema mixto o sea en que nosotros percapitamos a nuestra población nuestra población de hecho está percapitada pero no está percapitada en los recintos penales está percapitada en el lugar donde viven entonces FONASA cuando nos hizo el cruce determinó que más del 90% de nuestra población era FONASA tipo A pero estaba percapitada en lugares diferentes al lugar de reclusión lo cual significa hacer el cruce entonces estamos trabajando en ese modelo que es lo que solicita la institución y que para nosotros es prioritario es que se establezcan las rondas médicas al interior de los recintos penales ¿qué significa? o sea eso es que vaya de hecho en algunas por gestión de las mismas enfermeras a nivel regional se ha establecido y se realizan donde por ejemplo una vez al mes o una vez cada 10 días o 15 días se incorpora un equipo de salud que evalúa la población que nosotros tenemos y que requiere atención es largo muchas gracias presidente por su intermedio agradecer la exposición tremendamente interesante yo quiero solo hacer para un tema de tiempo preguntarle disculpen si ya lo preguntaron porque no estuvo un minuto veo una injusticia entre las cárceles concesionadas no injusticia estoy hablando de la disparidad la disparidad que puede existir entre las cárceles concesionadas y las no concesionadas habló que en una estaba cubierto el tema psiquiátrico y en la otra hay una persona que tiene 33 horas solo dedicado hasta de verdad que me parece impresionante o sea es un temazo eso porque ahí sí que hay una discriminación pero brutal presidente no sé si podríamos oficiar para ahí poder tener un trabajo más potente yo sé que estábamos hace poco hablando de los especialistas la escasez que hay pero estamos hablando de que independiente o sea tuviste la suerte de caer en la no sé colina 1 versus la general en una te van a garantizar un tratamiento porque lo normal es que exista por eso por eso creo que usted si me puede ratificar si efectivamente hay una discriminación brutal en estos dos sistemas en algo tan sensible y tan importante como la salud mental de las personas que están la salud en general porque además ellos tienen especialistas lo que ocurre es que esto funciona por un sistema ah perdón falta práctica gracias presidente muchas gracias por la exposición señora Beatriz y creo que toca un tema que en salud hemos tenido hemos tenido muchos años de problemas con con ministerio de justicia pero que finalmente tiene que ver con los recursos que es la salud mental hoy día tenemos mucha gente que se suicida en nuestras regiones jóvenes profesores hace poco en Valdivia dos alumnos y un profesor en un mismo liceo tenemos lo que usted acaba de decir en la población penal muchos suicidios no tenemos especialistas ahí tenemos camas de los hospitales ocupadas con con reos y que desplazan a la población que necesita esas camas psiquiátricas entonces esta mesa que usted habla de el ministerio de salud y ministerio de justicia me gustaría que nos contara si de verdad es una mesa que va a terminar haciendo alguna mella y algún proyecto en el presupuesto del año 2020 que nosotros por cierto aquí siempre ha habido mayoritario apoyo respecto de la situación de salud mental en nuestro país o es una mesa declarativa solamente o de catarsis eso respecto a la consulta ah perdón hay más preguntas ah sí sí disculpe lo que pasa es que de verdad me parece que es un tremendo tema que vamos a poder terminar de abordar en 20 minutos no 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 sí lo que tuvimos ya se nos están acabando es una lástima porque creo que es una deuda que tenemos con la familia de los reclusos no podemos pretender que ellos no tengan derecho ahí yo recojo la palabra de quien nos acaba de exponer no recuerdo el nombre pero el estado debe hacerse cargo de su responsabilidad ya ya están pagando su pena cualquiera que sea no tenemos nosotros por qué cargarle más a ese castigo de la sociedad no es decir que ellos están ocupando una mesa psiquiatra cuando la podría ocupar otro otro ciudadano aquí tenemos un problema tenemos 593 horas disponibles de médicos para los reclusos estamos hablando en promedio serían 2.200 horas ¿verdad? para ¿qué población penal? 45.000 o sea 22.931 al día de hoy es una vergüenza entonces yo creo que ahí hay que poner el foco o sea no puede ser que no tengamos médicos yo creo que hay que no solo oficiar sino también exigir veamos cómo podemos avanzar en dar una respuesta a las familias de los reclusos yo no estoy empezando en gendarmería como institución estoy pensando en los reclusos que hoy día efectivamente reclaman atención médica que no tienen porque además es lógico cómo se ponen a la fila de una hora de espera una hora de atención médica cuando no van a tener la capacidad de ir a preguntar por su hora a perseguir su hora a exigir su hora porque están privados de libertad entonces claramente van a quedar más postergados que el resto en una atención de salud que el Estado debe proveer y eso es lo que a mí me preocupa y es por eso que solicité esta exposición porque creo que aquí hay una demanda necesaria y justa más allá de que si es un psiquiatra un urólogo o sea la verdad es que estamos lejos de poder cubrir una demanda de salud de toda esta población penitenciaria y no podemos mirar para el lado para allá va para allá mi comentario gracias presidente me toca para cerrar lo que pasa es que las cárceles concesionadas es un ente privado que funciona por concesiones y por son tres grupos entonces en las bases que se establecieron cuando se instaló el sistema concesionado iba toda esta cantidad de especialistas entonces ellos tienen la obligación de cumplir con el contrato todo el personal que es contratado en salud al interior de los recintos penales es contratado por justicia y por gendarmería que hace esfuerzos enormes por permitir el acceso a un derecho eso tiene que ver con la consulta que hizo usted señor diputado respecto a la mesa la mesa es producto de un trabajo de más de un año donde se establecieron comisiones integradas por FONASA superintendencia de salud lo que nosotros estamos tratando de hacer es acceder al derecho a la salud es un derecho que además está estipulado en tratados internacionales firmados por nuestro país y que en este minuto están siendo cumplidos a medias porque yo creo que si había una evolución en cuanto a la atención de salud al interior de los recintos penales soy funcionaria desde hace 20 años me ha tocado ver un poco el proceso y la verdad es que hay cambios hay mejoras hay ambulancias como preguntó usted hay un traslado especial para las mujeres embarazadas y con lactantes pero queda mucho por hacer pero lo que realmente necesitamos nosotros es el compromiso del Estado la salud se da a través del Ministerio de Salud y eso es lo que estamos trabajando en la mesa donde se propone el tema el modelo mixto el problema que hay es otro que cuando nosotros empecemos a instalar a pedir a los ESFAM vamos a tener que pasar por las decisiones de los alcaldes y no todos van a estar de acuerdo en entregar salud a la población penal probablemente y otros sí entonces yo creo que este es un tema de Estado que no está resuelto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.